Marisol, a todas las amigas y familiares que están presentes en este hermoso lugar A ver como andamos, que andan echando cerveza las chicas solteras A ver las chicas solteras No hay compadrito, las señoras que dejaron amarrado al marido Tampoco hay compadre Ah cabrón aquí son bien, bien tranquilas Allá digo eso y va y se desbarata compadre Que bonita compadre, como mangas Venimos a que vayan, a que disfruten al ritmo de cumbia A ver quinceañera, quinceañera, vamos a hacer la cabeza A ver Padre, 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 padre A ver la quinceañera, la quinceañera, hermosa quinceañera Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia, quiero decir, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Esa de negro, esa de negro Esa de rojo, esa de rojo Es el amarillo, es el amarillo Se llama, se llama, se llama la cumbia De la tía De la tía de mi boca, Cristóbal Y esas manitas, arriba, 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 arriba Y esas manitas, arriba, arriba, arriba Bueno, las papás de la quinceañera Y esas manitas, ¿eh? Hey, hey, zum, 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 zum La puta es una nubia, una nubia, muy temporal La puta es una nubia, una nubia, muy temporal Que ya vaya bien bien, vuelva sin tangular Amigos, vamos, vamos, vamos Llega de repente cuando estamos en una miente Acelera todo el mundo con su ritmo y su caliente Llega de repente cuando estamos en una miente Acelera todo el mundo con su ritmo y su caliente Ahora como campeón viejo Llega de repente cuando estamos en una miente En la miente Y ya se lo baila ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! A ver, a ver compañeros ¿Dónde están los ojos de la quinceñera? No la sé, está bien corto A ver, los ojos de la quinceñera No me hayan abierto Nomás se discute En la Pista No quiero avisar Vamos al centro, en la pista Más de velocidad, amparito Ahora es de la mamá A ver, hoy es de la mamá que no la veo Ni la mamá Ni la mamá A ver, hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Todo el mundo En un pie, en un pie, en un pie En un pie, en un pie, en un pie En un pie, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro Brincando, 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 brincando Esa rueda hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Otra vez, a ver, a ver ¿Puedo ir a la escuela o no puedo ir a la escuela? La rueda hacia el centro Hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro A ver, a ver, a ver, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Es el encanto Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa ¿Qué pasó, compadre? El del suéter, un álbum que pasa con la quinceañera Me saca tu de acá Que pasa con la quinceañera, que es pues que es A ver, el del suéter, el del suéter, ahora el del suéter A ver, compadre, a ver, a ver A ver si es cierto, de por qué será también que me voy a hacer un rico A ver, a ver A ver, aquí voy a pasar a una gran amiga que yo tengo aquí en este lugar Que hace casi cuatro años que la conocí Quiso ser mi novia, pero le dije que no A ver, esa güera A ver, esa güera Esa güera A ver, esa güera Hacia el centro Hacia el centro Hacia el centro Hacia el centro A ver Saco de lo que tiene arena 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 Compade Si tú te vuelas Ahora porque te vuelas A ver, ¿qué pasó? Procopio, arregla en su tierra, compadre A ver, compadre, ¿no quieren? ¿Qué pasó? Eh, parece Javier con las rubias. Vamos, compadre. A ver, compadre, ¿qué pasó? El de la camisa amarilla. El de la camisa amarilla. ¡Vamos a hacer uno de las pistas, ven! El del sombrero, ven. El del sombrero, el del sombrero, el del sombrero. Fíjate sexy, fíjate sexy, fíjate sexy. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi voz que me da poderes, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡El Capibara! ¡El Capibara! ¡El Capibara! ¡El Capibara! ¡Tengo la mano de la trampa, viejo! ¡Ahora Quichirro, también Azteca! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ahora Quichirro! ¡Ahora Quichirro, también Azteca! ¡Ahora Quichirro, también Azteca! ¡Ahora Quichirro! Y en la de repente, con chazaba y llanamente, a pelear a todos los muertos, son calientes. Lleva de repente, para estar con la mente, a pelear a todos los muertos, son calientes. Soy, 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 soy. ¡Gracias! ¡Gracias!